Ahora voy a enviar un temita, algo clásico, fuera salsa clásica, les dije en mi publicación, y esto nos dice así Ese para el Rica Power El señor Henry Villol Dice Ahora me da pena Porque somos un mundo salsero Mmm, 40's Ahora me da pena Tengo pena contigo, tú dices que estás penando, tengo pena contigo Ahí está para mi brother, brother del alba, tú dices que no me da pena El Caifán Los tacos de 50 varos Dele amiga Yolitzin ¿Cómo dice que baila Yolitzin? Regresó a la fantasmita del amor Ahora me da pena Contigo y comparto tu condena Tengo pena contigo, yo comparto tu condena También espero el grito que romperá las cadenas Llegó desde Urbe de Hierro Amigo Cruzito el Indomable Pura música chingona Una salsa Para salsa clásica Tiene contado de manhata Y no más para Cruzito el Indomable Y en Nueva York Indomable, perdón Donde perro come perro Por un pinche peso te mata Por un pinche peso te mata La rutina Pela, pela El truquito Hasta pela, pela La maroma Pela, pela Ay, bendito Sabroso Sabroso De donde me viva el fantoma Buenos días Tres fantomas Amigo Cruzito el Indomable Pero bueno, aquí va Ahora me da pena Corazón son de alto pedo, señores Recordando los años 70s y 80s Amigo Cruzito el Indomable La jugada Amigo Cruzito el Indomable El Truquito Amigo Cruzito el Indomable La maroma Amigo Cruzito el Indomable Saludos para mi amigo fantoma Escuchándonos desde Unidad de su trabajo Hola gente de Tepito La música Conocimos cuando iniciamos Como sonido foro Ay, recuerdos La gente de Tepito, como no Que pena, pena Que mi gente abusada Que pena, pena Que mi mujer es una misma jugada En Rifillón Que mi mujer es una misma jugada Ahora me da pena Son víctimas de avaricia Que pena, pena Y son víctimas de injusticia Que pena, pena Esto no puede seguir Pronto todo cambia Pronto todo cambia Pronto todo cambia Pronto todo cambia Hasta pena me da, pena me da, hasta pena me da, pena me da Pobre pa' pobre, bendito, rico pa' rico, bendito Viene cantazo, un caballito, viene, ay babá, bendito Hoy soy rica, confierta el orgullo, bendito Despierta mi pana, bendito, defiende lo tuyo, bendito Se mandan bien los pachurros para las chicas sexy de aquí, de la chamba Vero, Karen y Sandra, Boris, el último de tu fachada Aquí van los pachurros, como chivernos Como dicen, como dicen, Boris Bendito, bendito Ahí van los pachurros para, bendito Para Vero, para Karen y para Sandra, de parte de mi amigo el fantoma Bendito, pobre pa' pobre, bendito Rico pa' rico, bendito Viene cantazo, ella viene, espera que salga Bendito, para Sandra, Karen y Vero Bendito, bendito La chamba, mi amiga, mi amigo el fantoma Ay, como dice Esta para el fantante matancero, salimos a la banda de solidera Chicago, Illinois en especial Los clubes de baile estrellas del caribe Casanova, de Beto, de las Capotzalco De la salsa de chacharero No la seleccioné, pero cuál es un clásico de esa época Ahorita van a escuchar la música perra Viene, como dice Ella viene, grita Ahora Oye, boricua Bendito No pierdes el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Defiende lo tuyo Bendito Ay, bendito Sephoris Cú este Chíngate la cumbia y rásgate la nalga Para saludar a los chavos de la barbería Monquis En la calle Zaragoza, donde se baila y se goza San Vicente, Chicolapan De parte de toda la gana De los cuatro cantazos Saludos desde la urbe de Hierro, Manhattan, New York Oye, qué sabor Con el fin, Sephoris Gracias, Crucito, lindo, amable Ella viene, y en Manhattan, New York Que se oigan negritos Bruta la busco este, Crucito y caleta Me la chico, ok Ahora Si yo lo sé